Dice que premiaron al secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard allá en Estados Unidos por su gestión con respecto a las vacunas anticovid en nuestro país. El secretario de Relaciones Exteriores es galardonado por el premio humanitario Joe Chiani. Así se llama el premio. Es el premio humanitario Joe Chiani. Aseguran que la labor de Ebrard fue fundamental para salvar vidas en México y América Latina. El galardón ha sido entregado con anterioridad a Bill Clinton para que tengamos una idea de quiénes han recibido este premio, este reconocimiento. Bueno, primero, entre otros, está Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, y también Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos. O sea que me parece que no es cualquier reconocimiento. En el marco de la décima cumbre anual sobre seguridad del paciente, ciencia y tecnología en Newport Beach, California, en una ceremonia frente a líderes internacionales y especialistas e investigadores de salud, el canciller Marcelo Ebrard fue galardonado hoy con el premio humanitario Joe Chiani por su labor al frente de la pandemia. El premio fue otorgado por la fundación Patient Safety Movement, organización global comprometida con la meta de lograr cero muertes prevenibles de pacientes para 2030. Esta fundación reconoció a Marcelo Ebrard como uno de los promotores y gestores para salvar vidas por su negociación para obtener vacunas y material hospitalario durante la pandemia de COVID-19 bajo las instrucciones del presidente de México. Felicitaciones para Marcelo Ebrard y también, digamos, para nuestro país que en su funcionario ve reconocidos los esfuerzos en esa terrible pandemia que, ah, cuántas vidas cobró.